Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva review para minecraft 1.7.10 de la mao de... de la mao... de la manos de la maos y serpi y bueno chicos, en este caso les vengo a traer una review de un mod que para mi es uno de los mejores mods de enemigos que hay agrega un montón de criaturas muy chungas, es compatible con el grimorio gaia y con el doctor shark mod criaturas y este mod se llama nightmare criaturas, lo que hace es agregar un montón de enemigos a minecraft y nuevos crafteos y nuevas cosas que pueden dropear los enemigos y la verdad hace que tu minecraft sea verdaderamente difícil, yo lo pongo en los packs de mods y la gente me lo agradece con unos emoticones la verdad, muy bonitos, en niveles de dificultad creo que este es el mod más difícil de enemigos porque hay unos enemigos que es bastante difícil ganarles porque hay que planear estrategias y ver como se hacen, tengo un par de bajadas de FP, ah ya se porque solo bajadas de FP un minutito por favor, aburrido, esperen, así, así, así y así, listo, excelente, muy bien, muy bien, excelente ahí me gustó, nada, el Skype que chupa como no chupa nada tenemos las criaturas dividirlas en dos, primero las bestias y después los demonios del mod los demonios del mod aparecen en el Dedder y las bestias aparecen en el Overworld y vamos a tener una serie de crafteos más, esta espada es para ver que dropear los enemigos pero aquí tenemos la Clever of this Hellen World, es un arma que para asesinar a las bestias de este mundo tiene 2000 de ludrabilidad y 11.5 de daño de ataque claro, voy a aclarar que la Clever no se puede encantar, vale, se hace con 4 diamantes más sobre una espada de diamante y se puede crear esta flor de espada que en la mano se ve así, este es el tamaño de una espada de diamante y esta es una Clever, después se pueden hacer dos Clevers distintas que es la Clever con efecto de veneno que te lo dan al matar Murlocs y Grave of Killing Murlocs y nos da, se craftea con los huesos que nos dan los Murlocs que es los Murlocs, que después veremos que es lo que son que es la Poison Spine, la espina venenosa que es lo que te tiran estos bichitos y después tenemos la Demon Clever que se hace con Demonic Essence que te lo dan los demonios en el Nether y se puede hacer una espada que es bastante fuerte y además tiene aspecto igno así que estas tres espadas son las que agregan el mod, la verdad están muy bien las tres lástima que no se puedan seguir encantando y vamos a empezar a ver los enemigos primero vamos a sacar los primeros cinco, bueno todos estos y vamos a ver que es lo que hacen este creo que también es de aquí, bueno vamos a ir viendo primero está el Drydar, que es esta, uy perdón, está en Pacífico, vale, ahí está este es el, uh, lagazo, uy, que lag, no, madre mía primero tenemos al Drydar, esta criatura es una de las más peligrosas del mundo pero en que me voy a poner, bueno, primero les voy a decir que hacer esta criatura es muy difícil de derrotar, lagazo, por el simple hecho de los slimes no, esta criatura lo que hace es spawnear un montón de tela de araña alrededor de ustedes ya ven que es bien feucho el bicho, no sé por qué se aleja tanto hace ese sonido asqueroso y cuando lo matamos nos va a dar hilo, sencillamente hilo es una criatura de las más poderosas que vamos a encontrar de este mod y ya van a ver por qué, vale, no se asusten por lo que va a pasar esto era lo que me temía de la revista de este mod, que puedo llegar a morir vale, ahí va, aléjate de mí cabrón, ven, hace esto que es bastante monesto y cuando te pega, te da ceguera, ceguera y te sigue spawneando estas telarañas me va a matar, indefectiblemente me va a terminar matando no puedo llegar a él, prácticamente es lo más molesto el bicho envenena, tiene veneno 2 y ven, nada es que, es que lo que no me pasa a mí vale, sabéis que va a pasar esto dame mod 1 ya ven que ni con, ni con, completamente con protección en la armadura ni con las cosas, dónde está mi review ah, por allá ni con la mejor protección que obtenía, protección 4 en todo o protección 5 y, nada y afilado en la espada no, no pude derrotarlo es uno de los bichos más asquerosos que puede haber en el juego, vale ahí está mi tumba, mi tumba vale, vamos a romper esto y esto y rompemos vale, me quedo con todas estas cosas vale, eh, ya les mostré uno de los bichos más molestos que hay no lo voy a volver a repetir, ya saben que es lo que dropea y como mata lastimosamente no es el bicho que se quieran encontrar en sus juegos de Minecraft también trepa, trepa como una araña acá está el raider, gracias raider por, bueno tenemos al walking nest este es un mob que se spawnean en las cuevas, en lugares con mucha sombra y lo que hace este mob, como pueden ver, es una especie de bicho con ojos dentro y es en realidad un nido de arañas ahora les voy a mostrar que es lo que hace cuando está en presencia un jugador hace eso, vale larga estas arañitas que al principio son inofensivas, no hacen mucho daño spawnean muchísimas, eso sí, que dan ojos de araña y telaraña pero, esto es de otra de review, eh cuando estas arañitas comienzan, pasa el tiempo y comienzan a crecer se terminan transformando en arañas venenosas grandes como pueden ver, va a ir spawneando este bicho arañas a medida que pasa el tiempo cuando lo matamos deja carne podrida, ojos de araña y muchas, muchas más arañitas que van a crecer y se van a convertir en arañas venenosas la verdad, no es un bicho que te quieras encontrar en las minas de minecraft, pero es difícil de asesinar después, este ya lo vimos tenemos el coal que este me parece que era esta cosa aquí, vale estos bichos aparecen por el mundo normalmente en cualquier bioma y lo que pasa es que tienen poca vida, pero lo que sucede es que cuando nosotros lo matamos se spawnean tres más, bueno de dos a tres más de ellos dropean hierro y metal y huesos la verdad es un bicho bastante interesante a veces es difícil de matar por los hijos que dropea cero vale, no, esto no es lo que quiero poner listo, ahí estamos bien, vamos con el siguiente sigue el murloc murloc, ah, ya me acordé cual era este esto es un murloc, vale es una de las colegaturas más difíciles de asesinar es la que más golpea de todos los bichos que hay porque saca creo que 10 de vida por cada golpe y cuando nosotros asesinamos a un murloc no se spawnean solo huesos se spawnean poco los murlocs pero cuando se spawnean son bastante difíciles de derrotar así que tengan mucho cuidado con ellos después tenemos los slimes que son lo más molesto que hay en un mundo super plano y un montón de perros ladrando de fondo muy bien después tenemos, este es el kogul que ya lo vimos no, kogul runt vale, ah, si ya me acordé este tiene un poquito menos de armadura y cuando lo matamos es el hijo de los otros koguls vale, es el hijo del kogul mayor después tenemos al wersk por cierto, creo que este es el mod ruso este es el wersk, vale cuando te golpea, esperen que voy a mostrarles el efecto eh, vale cero, vale cero, cuando te golpea pasa esto vale se spawnean un montón de estos bichitos que si bien son fáciles de... es como que explota cuando te golpea y comienza a alargar estos bichos que son la par de molestos, vale madre mía y ahí acabo de matar un slime te dan ceguera y te terminan derrotando por insistencia saben no se si la madre que los spawneo a todos estos sigue ahí cosa de que no me daría nada de gracia me cacho en 10 no, creo que creo que cada vez hay menos, no? si, me da la sensación por el minimapa que... ah no, acá esta la madre que sigue spawneando cabrona bueno, creo que mate a la madre ostras bueno, como pueden ver no es el mod mas facil de... de jugar vale ostras me la estan dando eh me estan destrozando y la armadura creo que debe estar bastante mal también joder vale ahi van no se cuantos quedan es que ya perdí la cuenta macho vale ostras 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 tranquilo muchachos y vienen mas joder ya no se ni donde quedo la gaso ya no se ni donde quedo la review voy a ponerlo en pacifico vale ostras ostras bueno ya saben porque eh cuando dije que era uno de los mods mas dificiles me referia a esto estos mods eh se spawnean ostras la leche la cantidad de experiencia eh como pueden ver esto es lo que dejan tambien pueden dejar corazones de tinkers y... se viene... se viene complicada la cosa para los que quieran descargarse este mod se encuentra eh normalmente obviamente en un espacio y esto es bastante interesante en un espacio de eh las dungeons y eh las cuevas en el cual eh que fueron diseñados para que se spawnean mobs de minecraft se ha dejado porque no se ha seguido con ese proyecto pero el creador de este mod nos ha permitido tener estos bellos animalitos que acabamos de meter de eliminar por todas partes después tenemos el spiderling spiderling que es el la arañita esa que vimos que que sale del nest después tenemos el las lesser barlock que creo que este era el molesto ah no 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 este es como un uno de los que matamos anteriormente de lava se mueve mas lento tiene mucha mas armadura pero te prende fuego vale que me va a matar el cabrón por fuego muy bien eso exacto muy bien matame gracias vale eh hacia donde esta la review joda la caso es que esto es lo que benditamente pasa quédense tranquilos que voy a morir una enorme cantidad de veces eh no vale vale ahi vamos yo les digo que es difícil jugar con este mod por el simple hecho de que no puedes mantenerte con vida durante mucho tiempo asi de risas vale voy a ponerme esto 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 y el que vi era este laser barlock despues tenemos el el speederling que es el que vimos despues tenemos el sharlock y el eh wardsleking vale el sharlock es este es una version mas pequeña del anterior pero con mas vida tiene poca armadura y eh lo que pasa cuando lo matas es que te da huesos es simplemente una version mas sencilla de matar y este bicho es el que vimos hay uno mas que es el es raro que no este esperen que lo busco mu madre mía madre mía ¿le vaso? ahí esta murloc eh no esta a ver si lo tengo tiene que ser un huevo verde vale eh hollow no a ver esperen que esta en este mod a ver esperen aqui estan demonios anundead veast y en veast tiene que estar kobool kobool spider walker rider wesk mur murloc este es el que estoy buscando creo que es este eh no este no es ay cabron eh kobool kobool hunt que raro ah debe ser hollow skulkar shaker bueno me imagino que estará entre los demonios pero yo pensé que los demonios spawneaban solo en el nether bueno parece que la información que tengo o la que aparece en la wiki no es verídica totalmente voy a quitarme los slimes de encima porque dan por saco bastante filipino vale aqui tenemos al el gur es esta cosa de aqui ya les voy diciendo que cuando esta en el overworld voy a bajarle el volumen cuando esta en el overlord este bicho muere eh necesita estar moviendose sobre arena de almas normalmente y sobre no no se puede mover sobre arena de almas aparece en el nether y lo que hace es generar torretas de fuego y cuando te golpea te manda a volar eh muchos bloques creo que mas de 50 bloques cuando lo asesinamos a este pequeño bichito nos da las esencias de demonios las primeras esencias de demonios que les puedo mostrar que da un mob después viene el skull que es este de aqui que es un mob que aparece en el nether cuando nosotros los matamos nos da esencias de demonios enderpearls importante y cuero y tambien pueden dar redstone después tenemos al tropper que este por cierto chicos eh si se los encuentran tengan mucho cuidado porque cuando golpea los puede llegar a matar muy fuertemente da todo esto que vieron mas verruga bisal y la armadura que tengan puesta puede aparecer con eh espadas encantadas después tenemos al shudim que por cierto este bicho que esta aqui chicos si les aparece en el por el mundo eh es muy dificil de matar da diamantes es como un jefe da tambien lagrimas de bagas no es facil de matar puede desaparecer en las dungeons y eh como estamos en creativo pudimos pero normalmente eh no se puede matar a menos que se sea prendiendo el fuego después tenemos aca esta el shaker que eh cuando muere el shaker nos da las espinas para hacer las espadas venenosas y eh lanza unos dardos que son supuestamente estas espinas que tienen veneno 3 que es bastante molesto este es el que les dije que aparecian las dungeons que como pueden ver ah si lo podemos matar bueno da tinta y pólvora ese es el bicho mas molesto que existe eh vale este que se llama fantasma eh no lo podemos pegar solo lo podemos prender fuego y exponerlo a la luz solar no se porque en creativo me deja pero quédense con eso después tenemos a otro scooper que me imagino que será otro vale ahí están las bolas de slime y lo que suelta y después tenemos al hollow que aparecen en el nether que eh son un poquito mas resistentes que los pigmans y te atacan en manada y después nos quedan un ultimo enemigo que se llama eh hunted one el cazador numero uno que es esta cosa que aparece aqui que aparece muy extrañamente en el nether que nunca me he encontrado con uno supuestamente es un jefe de este mod y que cuando nos matamos lo matamos nos da diamantes supuestamente te da wither y te da veneno pero encontrarlo es muy extraño y eh nada nunca en el tiempo que he llegado llevado jugando con este mod y son mas de 200 capitulos con este mod en la serie que tengo actualmente he podido matarlo asi que ahi esta esas son las nightmare criaturas las criaturas de medianoche las criaturas de pesadilla y se las he mostrado todas asi que nada chicos espero que les haya gustado mucho este mod de ser asi denme un buen like y nos vemos en la siguiente review de un mod o en el siguiente gameplay un besazo un saludo y hasta la proxima chau 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 chau